¿Qué tal amigos, colegas, congéneres y mis queridos alumnos? Los saluda Josefa Tris, les doy la bienvenida a Que Hazlo Diseño en su canal que gira en torno al bello mundo del diseño de calzado y la marroquinería. Hoy vamos a dar continuidad a todo este proyecto que tenemos lleno de conocimiento y que de antemano será un proyecto bastante largo porque ya hemos dado la patadita para entrar de lleno al amplio mundo de la bota empezando por una bota hacia el tobillo. Si tú fueras nuevo en este video te invito a que veas el anterior y cheques el resto del contenido del canal para que veas cómo llegamos a esto que es el patronaje de bota. Pero en este video vamos a abordar bastantes temas nuevos, bastantes situaciones que involucran sobre las molduras y es así como pretendo de alguna manera abordar desde lo más básico hasta lo más clásico, hasta lo más experimental porque vamos a hacer un molde que involucra tres técnicas en una. La técnica más básica de cerrado, la técnica más clásica de sacar una, pues posiblemente una chinela bajo la simetría y este estilo híbrido que mezcla ambos para poder hacer estilos asimétricos. Esta técnica, lo mejor de todo, es que no es una técnica exclusiva de la bota. La puedes aplicar aquí, claro que sí, para resolver algunos problemas de diseño, para innovar sobre todo, pero también es algo que si lo aprendes bastante bien te lo podrás llevar a cualquier otro estilo. Aquí lucirá de alguna manera y en otros estilos lucirá como a ti se te ocurra, ya que el diseño es capaz de romper todas tus limitaciones. Bueno, eso es todo, los invito a que me dejen sus comentarios, respondo todo, me compartan sus trabajos en mis redes sociales y pues que sigan atentos al contenido. Vienen videos temáticos muy especiales, videos más allá de lo que puedan imaginar en el canal. Gracias por todo su apoyo, espero les diga gustando, no solamente los tutoriales, sino las cosas nuevas que tengo preparados para ustedes. Mis amigos, colegas, congéneres y mis queridos alumnos. Pues nada, pues para que todo esto siga siendo una realidad, te invito a que me dejes tu like, compartas y te suscribas, muy importante, te suscribas aquí a tu canal Hazlo Diseño. Bueno, de momento eso es todo, se despide Josefat Ruiz, los dejo con el conocimiento, los dejo con el video, hasta la próxima, bye bye. Pues así es muchachos, bienvenidos una vez más. Este podríamos considerarlo el segundo episodio de lo que involucra el proyecto de bota para tobillo. Si tú no has visto el video pasado de cómo llegamos hasta aquí para realizar nuestro patrón de bota y dar con los puntos importantes desde el asiento, sobre talón, donde se coloca el cierre, contorno de tobillo y demás, te invito a que veas el video pasado, cómo sacar esta curva, los giros, entre todas esas cosas, ¿no? O sea, hay bastante contenido aquí en el canal que te pueden auxiliar. Yo más o menos tengo ya trazado un diseño que voy a hacer. Este diseño, quiero creer que está considerado para abordar principios básicos de técnicas para trazar nuestro diseño de la bota para posteriormente sacar nuestras molduras. Este diseño está pensado y sobre todo la manera de resolverlo, como entre cosas complicadas como la bota, el patronaje de bota es en sí mismo, como cosas básicas para que tampoco te cueste tanto trabajo comprenderlo. Para esto me voy a auxiliar, tengo ya más o menos trazados lo que sería una chinela con formas un tanto orgánicas, irregulares y demás, y voy a auxiliarme de mi carretilla para que estas formas se pasen a la contra del papel y aquí los puedas, o sea, no nos estorbe todo lo que fueron nuestras líneas y trazos y demás y quedarnos con este lado. Este lado es el que planeo trabajar para nuestro diseño y con el que pretendo comunicarme con ustedes. Entonces, básicamente terminaré de trazar con la carretilla estos elementos que me faltan, como es esta parte del talón, que esta parte del talón pretendo asegure lo que es el cierre y el cierre lo tenemos aquí. Normalmente ahí podemos colocarlo a una altura precisa, ya me ando yendo chueco, para que logre entrar todo el pie. Entonces, bueno, una vez que lo he trazado, aquí es donde lo voy a marcar, me voy a animar a marcarlo con pluma, esto va a ser muy difícil. Me hubiera gustado mejor trazarlo con lápiz, pero quiero creer que la pluma va a ayudar más para que ustedes lo vean, ya que empiezo a trazar. Voy a hacer una chinela asimétrica, porque yo podría hacer con la técnica del cerrado todo lo que es mi silueta de la bota y voy a fusionarlas. Hacer simetrías y hacer asimetrías, para mezclar técnicas avanzadas y técnicas como de iniciación. Esto es lo que va a ser nuestra chinela. A mí realmente me gustaría meter más cosas, pero bueno, ahorita creo que ya habrá tiempo de proponer cosas más arriesgadas. Mientras ahorita, en este momento, lo que logramos sea funcionalidad. Esta es la línea que va a albergar el hueco considerado para ahí embonar nuestro cierre. Si tú tienes dudas de cómo es que se calcula el espacio del cierre, cómo es que se incrusta, se agrega, se considera un cierre en nuestro... pues en el mundo del calzado, ya sea un cierre que vaya en el lateral, un cierre que vaya sobre la altura del talón, pues me lo puedes escribir en los comentarios y con todo gusto lo puedo abordar en un video. No es tan complejo, pero realmente sí hay técnicas, hasta incluso a nivel pastrería, para poder hacer esto oculto o cosas que queden como más profesionales. Desde nada más hacer el hueco, considerarlo, hasta cosas todavía elevadas a un nivel mayor en cuanto a estética del calzado se refiere. Así que, si quieres algo de eso, déjamelo en los comentarios. Por lo tanto, este es el diseño, así tal cual. Una cara va a ir toda lisa y otra cara sí va a llevar lo que va a ser este lado de la chinela. Y bueno, creo que en vez de platicárselos, vamos a empezar a darle vida a esto. El siguiente paso, después de todo esto, ustedes saben que, ahora ya solo me voy a quedar con esto, esto ya no lo voy a utilizar. Vamos a ranurar todo lo que es nuestro diseño para crear estos huecos, estos espacios por donde vamos a meter nuestro lápiz y empezar a sacar nuestras molduras. Así que vamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, entonces muchachos, llegó la hora de la hora. ¿Por qué le digo de esta manera? Porque aquí es donde vamos a poner en práctica la posibilidad de hacer nuestros patrones con esta técnica de asimétrica, logrando combinar la técnica de simetría y la técnica de, bueno, asimetría me refiero en cuanto a las piezas. Pero vamos a hacer la técnica de sacar el molde de manera asimétrica y también al corte. Entonces, bueno, voy a tratar de darme a entender con lo que va a pasar aquí y este pedazo de papel está cortado más o menos ya dimensionando lo que va a ocupar mis moldes. Yo quiero obtener una cara de lo que va a ser mi bota y por otro lado mi chinela va, esa es la parte asimétrica que de un lado va a tener una forma y del otro lado va a tener esta forma orgánica. Así que voy a ir haciéndolo para que más o menos se den una idea. Aquí yo ya tengo, se los acomodo así para que lo vean mejor. Ya tengo más o menos dimensionado el espacio y yo tengo que trazar inmediatamente un eje, un eje simétrico. Vamos a más o menos a pensar que el eje para poder hacer mi simetría sea aquí. Este va a ser mi eje, yo lo prolongo, pero no sé hasta dónde vaya a llegar. Entonces, sobre ese eje yo voy a colocar lo que es la simetría de mi bota. Esta sería mi parte simétrica. Y lo primero que voy a hacer es eso, trazar cómo va a formarse. Esta cara yo pienso que va a ser la cara que se va a ver del lado del empeine. Ustedes tienen que ubicar eso, que se va a ver de una cara y que se va a ver de la otra porque básicamente ahí está el secreto de las cosas. De este lado yo voy a obtener todo esto y tengo que marcar todos los elementos que tienen que ver con mi molde. Y aquí es donde va a ocurrir la magia. Si ven, de este lado se va a ver esto. Aquí voy a tener este corte para poder empalmar una pieza que va a venir de mi otra base. Entonces ahora giro porque de este lado voy a obtener lo que es la chinela. Aquí está. Aquí es donde tiene la coincidencia. Y la chinela va a venir así. Cuando yo despegue esto es cuando ustedes van a decir ¡WALA! Ya lo veo. Todo esto que está hablando ahora soy capaz de verlo. Y ahí está, miren. Una segunda pasadita para que amarre. Saben que a veces las cosas hay que hacerlas dos veces. Ahí está. Ahí está. Esta es mi chinela. Voy a cortarlo todavía para que lo vean aún mejor. Si aún así les quedaran dudas de qué es lo que hizo la neta no le entendí. Regrésenle, ¿no? Pero sobre todo yo les quiero reforzar el conocimiento viendo no nada más que me escuchen hablar de cómo hago las cosas sino que vean lo que va a suceder. Así que voy a proceder a cortarlo para que vean la funcionalidad. Y todavía lo voy a poner en la horma para que aún así lo vean por allá. Así que voy a cortar. Aquí antes de seguir cortando voy a agregar a esta pieza lo que va a ser el centímetro para empalme puesto que vamos a tener aquí un empalme y una pieza que va a dar la vuelta también va a haber asimetría en el talón. Entonces pues esto nos va a quedar así. El cierre como quiera. Puedo hacer un rayador marcar que cierre o hacer el hueco el suaje tal cual. Aquí también ya he marcado lo que va a ser la técnica de cerrado y bueno vamos a continuar. Listo muchachos hemos terminado y como ven aquí está nuestra fusión nuestra fusión nuestra simetría de piezas en nuestro molde para nuestra bota. Voy a explicarles un poquito todas las posibilidades que tiene esta mezcla de técnicas entre principiantes y avanzado. Yo podría haber sacado todas mis caras de la bota para empeine y arco con la técnica de cerrado. Entonces ya en mi bota hubiera tenido una cara y hubiera tenido la otra y ambas se hubieran unido con un cerrado por el centro. Básicamente esto hubiera sido una posibilidad. La cuestión de mezclar de que aquí corta el cerrado y sale una pieza con el método de simetría es para tener pues otra posibilidad de diseños asimétricos. Aquí pueden imaginarse mil estilos miles formas. También yo pude haber hecho que hasta aquí fuera cerrado y aquí también hacer una chinela completa con la técnica de simetría para que se hubiera visto algo así pero con este diseño por ambos lados. Entonces pues ahora sí que espero haberme explicado esto que va a pasar pues esto se va a montar así y voy a tener esta vista aquí es donde va a ir el cierre aquí voy a tener un doblillado y aquí voy a tener cerrado. Entonces aquí estoy marcando con comunicación que esta es mi vista del empeine y del lado del arco se va a lograr esto. Se va a lograr ver así y pues básicamente ahorita ya me corresponde hacer el resto de las piezas la otra parte del tubo y ya casi estamos del otro lado casi terminamos. Entonces bueno es un ejercicio muy muy interesante que vale la pena encontrar qué diseños ameriten llegar a invitarnos a explorar e intentar algo así. Básicamente solo voy a terminar de rotular para que no te hagas bola con tanta pieza siempre saber qué sucede cerrado grabarte las terminologías normalmente muy pocas veces se agregan algunas cosas nuevas esto sería el corte mi siguiente pieza aquí tendría que tener estas ventajas para el empalme aquí poner doblillado esto esto de aquí también me falta esto aquí me falta también agregar pues el rayador para el cierre listo ya lo tienen lo he hecho de una vez algunos se acostumbran a dejar el hueco completo para meter el cierre dejar así la ranura tal cual otros pues con este simple rayador entendemos que aquí va a ir un hueco o en caso de que quieras dejar que el cierre se convierta en una solapita para que esté oculto entonces yo prefiero dejarlo de esta manera entonces estos son rayadores cierre aquí tenemos empalme también haremos una pieza que dé la vuelta para que se una aquí y pues meterle un poquitito de dinamismo a lo que es esta cara y todo esto pues es montado tenemos montado poner la talla del modelo es una talla 24 aún no le he puesto nombre no sé cómo le voy a llamar a este diseño esto podríamos también de una vez pues nombrar que es al corte ahí sugieran mi nombre en los comentarios muchachos y las veces que se debe cortar para tener un par por dos básicamente tenemos una chinela base en todo esto pero bueno continuemos espero haber sido claro con este ejercicio con esta técnica son pocas ocasiones donde pueda suceder algo así pero en verdad se logran resultados increíbles vamos a continuar con el proceso y nuevamente los recalco y los invito a que alguna duda para eso está en la barra de comentarios contesto todo continuamos listo muchachos bueno aquí ya nuevamente el cartón ya considerando pues todo lo que va a crecer mi moldura y pues empecemos a trazar hay que trazar aquí al ras porque a partir de aquí se va a lograr el empalme nuevamente esto aquí agregaremos doblillado y aquí vamos a hacer ahorita algo bien padre van a ver después terminamos con el área de montado los rayadores son importantes para el cierre que nos coincida y básicamente eso es todo lo que interviene de aquí aquí será cerrado aquí vamos a hacer esto esto esta técnica para agregarle en esta área del talón esto va a ser algo increíble espero en verdad me dé me quede como lo estoy pensando porque esta parte va pretendo yo que se integre se una como crear asimetría en el talón ojalá ojalá me dé entonces crucen dedos conmigo espero según yo todo esto no va a salir bien así que va a quedar algo así esta pieza va a tener va a dar vuelta y se va a aferrar acá de este lado le vamos a romper la monotonía a que esta cara sea demasiado plana con este esto que se va a venir a integrar aquí así que comencemos básicamente ya sería todo lo que lo que faltaría hay que agregar también aquí el centímetro de empalme antes de cortar los excedentes vamos a agregar lo que le toca el centímetro de empalme esta pieza está nuestra figura creo que podemos abarcar todo esto no habría problema alguno todo esto será empalme y listo ya por último agregar lo que será la ventaja para cerrado toda esta zona y aquí tener nuestro doblillado así que listo una vez realizado esto pues vamos a proceder a cortar y listo muchachos pues vamos a ver creo que con esto se va a entender ya de una vez por todas lo que pretendí con este video tutorial de moldes para bota asimétricos así que bueno pues esta es nuestra cara lo que yo pretendía con esta parte es que esto entre aquí esto realmente entre aquí esto nos va a unir nos va a soldar entonces vamos a tener como esta partecita para romperle no es una pequeña vista un atractivo que podría llevar simplemente esta zona del talón para resaltar el cierre y vean esto es lo que va a pasar aquí cuando la chinela se empalme en esta zona de nuestro corte pues que tal que tal chequen ahí nada más con esto creo que ya tenemos como posibilidades de combinación de combinaciones de texturas de combinaciones de colores imaginen blancos negros dorados este piel de víbora bueno sintético de víbora entre otras muchas opciones posibilidades infinitas que nos da poder realizar cortes y diseños así un tanto atrevidos y la verdad sobre todo independientemente de lo que vaya a crear o no pues simplemente considerar que pues esta es una alternativa que a ti como diseñador te debe de motivar para crear variar innovar ofrecer propuestas un tanto atrevidas lo que a ti realmente te haga como feliz no estos pero son desafíos desafíos que involucran cierto grado de complejidad pero viene de la mano con mucha felicidad cuando lo logras cuando lo consigues y sobre todo que te permitan aportarte principalmente a ti mismo y después conocimiento y después al bello mundo del diseño de calzado básicamente solo tengo que rotular hacer un poco más de lo mismo cerrado doblillado rayadores montado empalme ay y pues esos datos pero bueno esto es todo por este tutorial les agradezco haberse quedado hasta el final y si después de haber dicho todo esto aún ustedes tuvieran algunas dudas saben que los leo en los comentarios los invito también a que me compartan sus proyectos y trabajos en mis redes sociales y de momento pues tal vez nos veamos a que vean el video pasado de cómo surgió esto porque realmente esto vino de aquí de nuestro aplanado si nuestro aplanado esto no hubiera nacido y pues vamos a seguir indagando en el mundo de la bota no llegar hasta la pantorrilla abajo de la rodilla arriba y demás llevando de la mano con proyectos que pues que incentiven mucho el desafío y el aprendizaje y la innovación y los aportes al bello mundo del diseño de calzado vean mis videos pasados comenta suscríbete comparte deja tu like y todo ese en el número de cosas tal vez valga la pena hacer un video de cómo se saca el forro de una bota como si tuvieran todavía aún más duda de cómo poner el cierre pues cómo poner los cierres en la bota elástico yo que sé si valdría la pena hacer un video más del forro o del forro de la bota y demás pues ya los estaré viendo en un próximo video se despide yo Sofatris hasta el próximo video gracias por creerlo hasta el final bye bye